La revista Don Juan, la hija del cantante colombiano Carlos Vives, Lucy Vives, arremetió contra la revista por cambiar el sentido de sus palabras. Seguimos con los periodistas mediocres pero primero, gracias a la revista Don Juan por la oportunidad de presentarme a tu público. Con eso dicho, me da mucha pena tener que públicamente disculparme por la mediocridad escrita dentro de esta edición tituladas con mis imágenes, y con la farsa de que fueran mis palabras, expresó la joven modelo a través de un post que publicó el pasado miércoles en su cuenta de Instagram. Vives aseguró que la publicación le faltó el respeto al cambiar lo que dijo durante la entrevista que concedió. Como profesional en mi medio artístico, y estudiante con futuro actoral académico, no permito que ningún periodista, ni publicación, me ponga palabras en la boca y mucho menos palabras que le quitan el valor a mi educación y a este movimiento que acompaño, dijo. Fue una falta de respeto hacia mí decir que, me desnudo para que nadie se sienta feo, en vez de decir lo que lucía, vives dijo, me desnudo para que las mujeres jóvenes en el mundo y en mi país no piensen que necesitan mutilarse con cirugías de implante de prótesis. Me desnudo para que nadie piense que en esta industria de la belleza no se permite tu cuerpo, agregó. Suscríbete a nuestro boletín para finalizar su mensaje, vives explicó la verdadera razón por la que se quitó la ropa. Representar mujeres petite, cicatrizadas, con poco busto y nalgas chiquitas en la industria de la moda y en revistas masculinas como esta, es el activismo y el porqué de mis desnudos. Representar cada cuerpo en los medios es educar y enseñar que hay que celebrar cada cuerpo para realmente entender que es un cuerpo atractivo, el cuerpo atractivo es el cuerpo que se ama sin pena.